¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer saludarles. Mi nombre es Víctor Orozco y como siempre, como siempre, tenemos la recomendación gastronómica de primera intención. Vamos a platicar con toda la gente de Carboneros, una muy buena opción. En el corazón, en el mismísimo centro de Toluca, a unos pasos, a unas cuadras, estamos en González Arratia, entre la calle de Lerdo e Independencia. Ahí está. Lerdo, y por acá de este lado, Independencia sobre González Arratia, en esto que se llama Carboneros, auténtica parrilla uruguaya, donde no solamente se puede disfrutar, pues vaya, de una comida, ¿no? De un buen asado, de un buen bife de chorizo, sino también están abiertos todos los días para disfrutar de un desayuno muy distinto. Lo vamos a ver, ustedes van a ser partícipes, ese es el propósito de los videos, de que se les antoje, de que nos acompañen y de que vengan a cada una de las invitaciones que hacemos de primera intención. Y además es un lugar muy agradable, muy práctico, ¿no? Y además, pues también los niños pueden disfrutar los fines de semana en este hermoso jardín, con ese mural que adorna este restaurante, pues del famoso inflable. Hoy los niños tienen que brincar, dar vueltas y van, medio comen, regresan a jugar con los primos, con los hermanos, en fin, se la pasan de maravilla mientras usted está disfrutando, pues, de un buen platillo acá en Carboneros, auténtica parrilla uruguaya. Que también, pues, darle las gracias a todo el equipo de Carboneros que ha formado parte de primera intención a lo largo también de los últimos meses, de los últimos tiempos. Y sobre todo, pues, que vengan ustedes y conozcan otra opción más acá en la capital del Estado de México. Cuenta también con terraza, con un salón privado y como decíamos, no solamente es la comida, sino también disfrutar de un desayuno muy distinto. Ahorita vamos a presentarles, vamos a ver qué nos presenta, pues, esta mañanita acá. Carboneros además ya adornados, mira, con motivos navideños, ¿o no, mi capi? Así es. Oye, pero por acá estaba el Badet Parking y se me escondió, ¿verdad? Se echó a correr, se echó a correr. Yo voy a saludar a don José Luis. ¿Cómo está don José Luis? Hola, Víctor. Preséntese, por favor, con todos los amigos de primera intención. ¿Cómo está usted? Muy bien, este, mi nombre es José Luis Gómez, soy el capi de aquí del lugar. Mira, este, pues, invitándonos solamente que vengan aquí a Carboneros, este, parrilla. Estamos aquí en González Zarratia 301, es entre Lerdo e Independencia. Mira, en festejos navideños vamos a mostrarte qué es lo que tenemos y esperemos, invitamos a desayunar hoy. No, qué amables, muchas gracias. Eso es muy importante, don José Luis, que hoy para los eventos, ¿no, de las empresas, con la familia, de las oficinas, pues, Carboneros es una buena opción para reunirse, ¿no? Para la comida o, ¿por qué no, para el desayuno, no? Claro, tenemos, mira, tenemos abiertos desde a partir de las 8 de la mañana. Ok. Y cerramos a las 6 de la tarde. Ok. ¿Lunes, todos los días va? Menos el día viernes. El día viernes tenemos abiertos de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tenemos música en vivo, es el grupo Insomnia. Ok. Que están cordialmente invitados. Esos son los viernes. Los viernes, sí. Y reservaciones al 508-64-36, ¿no? Es correcto. Es el teléfono de Carboneros, 508-64-36. Bueno, pues vamos a conocer, ¿no? Bueno, yo ya lo conozco, pero nuestros amigos, nada más, venganse por acá, don José Luis, para mostrar un poquito, ¿no? Esta es parte de una de las áreas donde está la cava, ¿no? Claro, ahí está. Aquí se puede disfrutar, ¿no? Ahí está. Tenemos ahorita unas 30 etiquetas diferentes. Ay, no, ay, ay, ay. No me hable de alcohol, don José Luis, porque igual destapo una y me la puedo tomar. Claro. Y podemos brindar. Claro. El lugar es muy agradable, ¿eh? Muy bonito, la verdad, ¿eh? Muy, muy diferente. Está padre y todo. Ahí está. Ya con motivos navideños, ¿no? Claro. Ahí está. Este es un salóncito que está para más 80 personas. Sí, mínimo. Está muy bonito el salón, ¿eh? Ahí está. Claro. Ahí está, que se aprecie también. Para 20 personas que están de aquel lado. También tiene privados. Sí, es lo que comentábamos. Sí, claro. Ahí está Carboneros, auténtica parrilla uruguaya, en la capital del Estado de México, y donde usted puede disfrutar. Y vamos ahorita, ¿qué clase de platillo, no? Y esta es otra área, ¿no, don José Luis? Ya a veces es otra área. También un salón muy abierto, ¿no? Sí, un salón abierto, que está bien, siendo una capacidad también para unas 70, 80 personas. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí está. Y aquí tenemos a nuestros comensales. Sí, pero están muy serios, ¿no? No hay que interrumpirlos. Están en una junta muy importante, don José Luis. No debemos de ser impertinentes. Aprovechito. ¿Eh? Ahí está. Pues vamos acá a la terraza, don José Luis. Vamos a conocer, pues, qué es lo que me tiene preparado el equipo de Carboneros. Me tiene que sorprender, como dicen. Me tiene que sorprender, pero bueno. Vamos, nos sentamos, entonces. Este es un parecito que es incluso de la... Sí. Sí, exactamente, ahí está. Están las fotografías, que esperemos que el Deportivo Toluca, pues, pueda tener otra actuación, ¿no? El próximo torneo, eso es lo importante. Y acá está la playera, ¿no? Con algunos autógrafos, fotografías, en fin. Parte del Deportivo Toluca, claro. Como debe de ser el equipo de casa, ¿no? Entonces, acá nos sentamos, don José Luis. Sí. Y pues somos magos, ¿no? Acá todo debe de ser, pues, a la brevedad posible. Claro. Mira, vamos a invitarte, mi querido Víctor. Tenemos ahorita, están por salir ya unos, un panecito de dulce recién salido del horno. Ah, caray. Hola, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Me permite ofrecerle un pan de dulce. No, sí, para aquello de la dieta. Claro. A ver, dime, ¿estos qué son? Tenemos uno riquísimo que es de Nutella. Nutella. Dulce de leche, de canela. Dulce de leche, canela, arándano. Nutella. Pero, ¿por qué se me pone nervioso? No, claro que no. Bueno, yo voy a seguir tu sugerencia. Claro que sí. A ver, está bien, conste. Uno de Nutellita. Ahí va la Nutella. Claro. Con azúcar glas, ¿no? Me imagino. Y aquí viene servando. Que yo no soy un experto, pero bueno. Claro, sí. Que no quería salir, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que sí vas a salir. Este va a ser un lechero. A ver, ahí está, que se ve el lechero. Café concentrado, ¿no? Concentrado. Como le llaman, ahí está. Este es mucho mejor que había por el puerto de Veracruz. Conste, ve nomás, es la técnica. Ay, sin derramar una sola gota, ¿eh? Porque acá no se desperdicia nada. Entonces, eso es para mí. Sí. Adelante, adelante. Apapáchelo, ¿eh? Apapáchelo. Adelante, por favor. Ahora traerle unos huevitos. Dale. Híjole. Bueno, don José Luis, si es tan amable, si puede usted sentarse acá de este lado. Porque usted la va a hacer de camarógrafo y me va a hablar. Bueno, este es el lechero. Ahí está. Y este pan lleva Nutella. Nutella va relleno de Nutella. Bueno, son una de las opciones que usted puede disfrutar acá en Carboneros. Ya vimos, ¿eh? Uno de muchos panes. También el famoso lechero para arrancar el día y, ¿por qué no? Para arrancar, obviamente, el desayuno. Ahorita lo vamos a probar. Ahorita lo vamos a probar. ¿Y acá qué viene? Ese es el famoso bolillo de amasijo, ¿no? El de amasijo recién salidito, mira. Bien crujiente y bien doradito, así es. Un pegador, dicen por ahí. Ah, caray, ¿esto qué es, don José Luis? Vaya, qué plato tan elegante. Eso viene siendo unos... Se ve suculento. Huevos noruegos. A ver, yo lo escucho. ¿Qué llevan los huevos noruegos? Estos llevan una lámina de, ¿cómo se llama? De salmón, huevo pochado. Lleva también queso, ¿cómo se llama? De cabra. ¿Queso de cabra? Aceituna negra y brotes de espinaca. ¿Qué son los brotes de espinaca? Son las espinacas tiernitas. Ok, ahí está. Aceituna negra, queso de cabra, espárragos, salmón. Así es. Y un par de huevos, pochados y también el pan tostado. No, qué bárbaro. Ese viene siendo centeno. Y además la presentación. Independientemente, porque muchas veces vamos a otros lugares donde nos adornan muy bonito el plato. Así es. Y luego dicen, muy adornado, pero lo pruebas y no sabe a nada. No, 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 acá no. Acá como se ve, me imagino que debe de saber. Y pues vamos a tener la gran fortuna, la diosa fortuna de primera intención de disfrutar esto. Ahí está. Lo dejé para que se les antoje y vengan a Carboneros, auténtica parrilla uruguaya. No solamente a disfrutar de una comida, sino también de un exquisito y además muy elegante y una opción muy distinta de desayuno. Muy cerca del corazón de Toluca, en González Arratia, entre Lerdo e Independencia. Como decía don José Luis, no solamente a tener una muy buena mañana de sábado, de domingo, por qué no, entre semana. Y ahora fin de año, la reservación es al 508-64-36. 508-64-36. Y disfrutar de un desayuno en compañía de los que odiamos a lo largo del año, don José Luis. A nuestros compañeros de trabajo. O no, mi... No, no es cierto. No los odiamos, ¿verdad? No, no, no. A los que convivimos todo el año, bueno, todavía hay que desayunar con ellos. Se viene, se viene. Pero bueno, no hacemos nada, no pasa nada. O por qué no, su evento de fin de año, una comida. 508-64-36. El número de las reservaciones aquí en Carboneros. Entonces, don José Luis, usted la va a hacer al camarógrafo, por favor. Si es tan amable. Ahí está, ¿no? Ahí sí me ve, ¿no? Sí me ve, ¿no? Perfectamente. ¿Con qué empiezo, don José Luis? No, pues ahora sí. Con el pan. Con el lacherito. Con el lacherito, bueno. El nombre sea de Dios. Y ahí está el lacherito. Espero que no esté muy caliente, si no me voy a seguir aquí todo quemándome todo. ¿Qué tienes azúcar, mira? Bueno, vamos a ponerle. Sí, también no pasa nada, ¿no? Por aquello de que se comen todo. Le voy a poner esplenda para que no suba de peso. Está muy dulce. Entonces, le vamos a poner esplenda. ¿Me permite usted dos, don José Luis? Claro. Dos, ¿no? Hay que hacer todo normal. Acá nada es actuado, ¿no? Y entonces, ¿cuántos años de carboneros ya, don José Luis? Platícanos, por favor, mientras yo preparo esto. Ya este negocio ya tiene siete años y precisamente estamos en festejo del séptimo año. Séptimo aniversario. Séptimo aniversario y estamos de fiesta de mantenerles darnos en carboneros. No, el desayuno, la verdad, mis respetos. Ahora, algo muy importante, y eso sí hay que decirlo. El paquete incluye, es el desayuno, ¿no? Obviamente el plato fuerte incluye jugo. O fruta. O fruta. ¿Y dónde está mi jugo? ¿Dónde está mi jugo? Ah, y estamos en temporada de jugo de mandarina. Ah, bueno, vamos a ver. Y para que no te dé gripa, tenemos también un antigripal que viene siendo uno de guayaba con naranja, que también está excelente. No, y en copa, ¿no? Me siento como auténtico rey de Dubái. Apapáchemelo, nada más. Príncipe, príncipe de Dubái, pero casualmente es Colón y casi llegando a capo. Claro. Bueno, entonces, ahí está el jugo. No, tremenda, ¿cómo me atiendes? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todo el equipo. Claro. Entonces, bueno, vamos a probar el lechero, si no hay inconveniente. Ahí está. Ese es el lecherito, ahí me va, me va bien. Sí, 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 guapo, guapo. Así como de televisión. Casi. Ahora, yo le preguntaba, el paquete, hay distintas opciones. Este es desayuno noruego, ¿no? Desayuno y café. Así es. Este paquete, obviamente, bueno, jugo, café y el desayuno noruego, o este plato noruego, ¿qué costo tiene, don José Luis? Mira, tiene aproximadamente 138 pesos. Sí, sí, 138 pesos. Esto está muy bien. O sea, la verdad que el precio es muy competitivo. Así es, desde 138 y ya si lo pides tú con la rachera, que son unos chilaquiles y cuesta 155, ¿no? Exactamente. Así, chilaquiles con la rachera, 155. Entonces, mira, está a todo dar, ¿eh? Está muy sabroso el lechero y vamos a probar, entonces. Y sobre todo, la carne que manejamos nosotros. No, y la calidad. Una carne, es una carne XO. Ok, ahí va el pancito con Nutella. Ahí disculparán, me voy a ensuciar un poquito, pero bueno, alguien se tiene que comer todo esto. Vamos a probarnos, entonces, ahí está, Nutella. Sí, señor. Como dicen en mi tierra, buen apetit. Una chulada, muy sabroso el pan, ¿eh? Muy sabroso el pan. Y eso que yo no soy muy, muy dulcero, ni tampoco muy panero, pero la verdad está exquisito. Vamos con esto. Que ya no sé ni por dónde empezar, don José Luis, pero bueno, vamos a prepararnos, ¿no? Si le parece, entonces. Claro, aprovecho. Vamos a tomar un poquito de pan, ¿no? Que lleva, como decía don José Luis, este, salmón. Pero vamos a ponerle un poquito de ahí de huevito con salmón, ¿no? Para que se vea. Vamos a hacer un pequeño canapé, ¿no? Y le ponemos un poquito de queso. Queso de cabra. Ahí está bien preparado, ¿no? Que se vea, que se observe. Con música de Navidad de fondo, ¿no? Claro. Una aceituna. Le ponemos. Y me decía usted, ¿la espinaca qué es? Es un este, un brote. ¿Cómo decías? Un brote de espinaca. Claro. Brote de espinaca. Entonces, queso de cabra, aceituna negra, salmón, pan tostado y brote de espinaca solo en carboneros. Auténtica parrilla uruguaya. Muchas gracias, provecho. Y saludos a todos. Y ahorita probamos también, por supuesto, el espárrago. Ahí está. No, delicioso. La verdad, con el contraste del salmón, pan tostado, huevo, queso de cabra, es una verdadera fiesta al paladar que solo usted puede disfrutar aquí en Carboneros. Y una opción más, por supuesto, en Toluca, puede ser, como decíamos, entre semana, una reunión, o sábado y domingo, venir, ¿por qué no?, con la familia y disfrutar de esta exquisita delicia de desayuno. Y ya para la hora de la comida, pues un buen corte, un jugo de carne, ¿por qué no?, una empanada. Muchas cosas hay que probar y disfrutar, por supuesto, aquí en Carboneros, auténtica parrilla uruguaya, en González, Arratia, entre Lerdo, Independencia, prácticamente en el corazón de Toluca. Don José Luis, pues la agradezco mucho, muy amable. Vamos a seguir acá en Carboneros, por supuesto, pero tenemos que, tenemos que despedir. Entonces ahí estamos, vamos a hacer un pequeño truco. Pasa acá de este lado, don José Luis, por favor, para que se vea. Muy sabroso, muchas felicidades, ¿eh?, que continúe, por supuesto, pues, los éxitos. Y que siga, por supuesto, vivo Carboneros en el corazón de Toluca. Muchas gracias, don José Luis. Pues, una invitación a todos nuestros clientes y amigos y una cordial, este, fiestas de sembrinas y de año nuevo. ¿A qué nos esperamos en Carboneros para festejar? Como debe de ser, además, yo entajándoles, ¿no?, que ese es el propósito para que usted ven y disfrute como, bien forma parte Carboneros, auténtica parrilla uruguaya, pues, patrocinador oficial de Primera Intención. No lo olvide, por favor, darnos un like en Facebook, en Facebook, en la página de Primera Intención. Y ahora también ya en YouTube aparecemos también como de Primera Intención en el canal y vamos a seguir presentando como esta muchas, muchas delicias. ¿Y a qué equipo le va? Yo siempre pregunto a lo mismo, don José Luis, ¿a qué equipo le va? Hay otro que el Toluca, señor. Tiene usted esta cara de americanista. No, 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 ¿qué pasó? Está bien que vengo de... pero aquí ven el rojo, mira. Ahí está el rojo, con la corbata, esa corbata así como setentera, ¿no? Claro, claro. Entrando a los setentas. Ahí está, señor, también diga adiós, por favor. Adiós. Diga adiós, señor. Está muy serio, ¿no? Adiós. Acá está la cámara, señor. No, no, no estés... son muy serios, todos son serios, pero cuando están como debe de ser. Ahí está, nos despedimos, amigos. Muchas gracias, saludos a todos, eh, carboneros. Auténtica Parra de Uruguay.